Presenta el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1. Tarea 2. Operación 1. Cortar electroductos. Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Arco de sierra, lima de media caña, cortatubo, huincha métrica, lija, tubos de PVC de varios diámetros, lápiz, banco de trabajo, equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad dividir en dos o más partes un tubo de acuerdo a los requerimientos. Caso 1. Cortar con arco de sierra. Mida y marque el lugar del corte. Sujete el tubo con una mano presionándolo contra el banco de trabajo y coloquemos el dedo pulgar cerca de la marca. Haga una hendidura sobre la marca, observando que la hoja de sierra sea adecuada para el material a cortar y esté correctamente colocada con los dientes hacia adelante. Jale la hoja de sierra hacia atrás hasta conseguir una huella guía y luego retire el dedo pulgar. Corte el tubo pasando la hoja de sierra de adelante hacia atrás, en vaivén, manteniendo el ritmo hasta lograr el corte, cuidando no flexionar la hoja de sierra para evitar que se rompa. Observación. Cuando corte tubos de una pulgada de diámetro, cuide que no se astille al finalizar el corte, girándolo levemente. Quite las rebabas del tubo, usando lima de media caña, lija o escariador. Caso 2. Cortar con cortador de tubo. Mida y marque determinando la longitud requerida, marcando con un lápiz el diámetro del tubo. Coloque el cortador de tubo, haciendo coincidir la cuchilla con la marca. Fije el cortador de tubo, ajustándolo hasta que la cuchilla presione el tubo. Efectúe el corte dando una vuelta completa de acuerdo a la posición de la herramienta, ajustando gradualmente el regulador de la cuchilla hasta el corte. Observación. Para el cortado de tubo de cobre o fierro galvanizado, sujete el tubo con una mano y con la otra haga girar el cortador de tubo. Para el cortado de tubo de fierro galvanizado, sujete el tubo con una mordaza. CURSO MODULAR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS MÓDULO 1 TAREA 2 OPERACIÓN 2 HACER CAMPANA Y CONECTOR Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas. Instrumentos, materiales y equipos. Arco de sierra Lima de media caña Huyncha métrica Lija Tubos de PVC de varios diámetros Cocinilla eléctrica o soplete a gas Equipos de protección personal Esta operación tiene por finalidad ensanchar un extremo del tubo para unirlo con otro a presión Y hacer conectores que permitan unir la tubería a la caja HACER CAMPANA Caliente un extremo del tubo utilizando un soplete o cocinilla eléctrica, Manteniendo el tubo inclinado y girándolo en forma continua. Compruebe con el tacto el ablandamiento del tubo PVC Introduzca el molde girándolo continuamente para que no se pegue hasta que se enfríe Observación La longitud de la campana depende del diámetro del tubo HACER CONECTOR Caliente un extremo del tubo utilizando un soplete o cocinilla eléctrica, aproximadamente 2 milímetros. Luego, mantenga el tubo al fuego a una distancia adecuada para evitar quemarse Y compruebe con el tacto el ablandamiento del tubo de PVC Efectúe el conector, presionando y girando continuamente en una esquina de la mesa de trabajo el extremo calentado Y deslizándolo a la mesa de trabajo hasta lograr su forma adecuada Perfile el extremo de la campana y el conector utilizando una lima o lija Cortar de acuerdo a la longitud de la campana Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 1 Tarea 2 Operación 3 Curvar tubo Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos Materiales Y equipos Arco de sierra Lima de media caña Resortera de 3 cuartos de pulgada Alicate de punta Wincha métrica Lija Arena fina Tubos de PVC de varios diámetros Cocinilla eléctrica o soplete a gas Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad curvar tubos PVC, dándole forma para que se adapten al trazado o recorrido de una instalación Prepare la resortera pasando alambre número 16 por la longitud interior de la resortera, anclándolo en el borde de un extremo Y dándole al extremo libre del alambre una longitud de 1,50 metros aproximadamente Marque la zona a curvar, teniendo en cuenta las dimensiones del tubo a curvar Determine la longitud de la guía a introducir, colocando la resortera sobre el tubo, haciendo coincidir la parte central de la resortera con la marca y luego doble el extremo de la guía para hacer el tope Introduzca la resortera, empujando hasta que el tope coincida con el extremo del tubo Caliente y efectúe el doblez, acercando ligeramente el tubo al calor para facilitar el curvado, girando continuamente para evitar quemar el tubo, dándole al curvado la forma deseada de acuerdo al requerimiento Observación Al efectuar el curvado, evite su aplastamiento y arrugamiento Recordemos que el radio de curvatura depende del diámetro del tubo a curvar Retire la resortera jalándola de la guía En caso de hacer curva y contracurva, el procedimiento se repite pero en sentido contrario Otra manera de curvar el tubo es con arena fina Para ello, poner un tapón en un extremo del tubo a curvar y llénelo de arena fina seca hasta compactar bien y coloque un tapón en el otro extremo del tubo Luego, seguir el proceso anterior para el curvado ¡Gracias por ver el video!